Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo del Espacio en Blanco. Una hora tenemos todavía por delante y dos destinos esperando, los Andes y Colombia. Saludos a todos los que seguís conectados en Radio 1, Unrada y en Radio 5 o descargando el podcast en cualquier parte del mundo. Un placer sentiros unidos a nosotros aquí en las ondas de Radio Nacional. Y para continuar nos espera una compañera. Conoce muy bien Colombia y hasta allí nos lleva a conocer algunos de sus secretos. Ya veréis qué curiosos. Esta noche nos esperan historias sorprendentes. De fantasmas, de apariciones, de misterios que aterrorizan a las personas. Para ello viajaremos hasta el otro extremo del mundo. Nuestra primera invitada nos llevará hasta allí para narrarnos en primera persona algunas de sus inquietantes experiencias. Y habrá más. Prepárate para asombrarte. Eres nuestro invitado especial. Buenas noches, Mado. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. ¿Cómo estás? Dice que no se pone nerviosa. Déjame que te presente. Porque has viajado un montón, has vivido en Inglaterra. Sí. Y en 2014 te alzaste con el prestigioso premio de novela Atenido Joven de Sevilla, con la novela La Santa, que yo la tengo y la he medio leído todavía. Eres directora editorial de la revista Spectrum Magazine. Y luego licenciada en Filología Hispánica. Doctora en Lengua y Literatura. Doctorado en Lengua y Literatura Española, Teoría de la Literatura. Literatura comparada, lingüística general. Como ha sido un tiempo barato. Doctorado en Lenguas, Culturas... No lo digas, que tengo dos y se va a ser muy largo. ¿No tienes tiempo para tanto? Pues no tengo mucho, la verdad. Duermo poco. Sí. Vale. ¿Te gusta el misterio? Me encanta. Lo que me pasa es muy humano, que es que quiero saber qué hay al otro lado de la puerta. Cuando te refieres puerta, al otro lado de esta vida. Sí. Quiero saber lo que hay un poco al otro lado de la puerta, ¿no? Qué hay más allá, por qué estamos aquí, quiénes somos, esa clase de cosas, ¿no? Vamos esta noche a disfrutar de algunos de los casos que ha investigado nuestra invitada amada. Nos va a mostrar esa introducción preparados. Esta historia les pondrá los pelos de punta, por lo menos a más de uno. En Siberia, una población cercana a Bogotá, un equipo de noticias Caracol que grababa en la zona captó varios sonidos extraños y cánticos religiosos, al parecer, que algunas personas atribuyen a seres del más allá. ¿Es un efecto natural o se trata de un fenómeno paranormal? Buscamos las respuestas. El sonido correspondería a un grupo de niños cantándole a la Virgen María. Por el abandono, el sitio en inmediaciones a la calera parece hoy el típico pueblo fantasma de una película de terror, por lo que muchos llegan de noche buscando adrenalina y diversión. Aquí funcionó una fábrica de cemento con cable aéreo para transportar la piedra, tres hornos, iglesia, escuela y casas para los trabajadores. En 1999 se cerró la planta quedando solo un cadáver de concreto y hoy se hacen operativos no para espantar fantasmas del más allá, sino para espantar a curiosos del más acá. Este es el sonido real de un coro de niños interpretando un canto mariano. Y esto fue lo que captó nuestro camarógrafo. Coros de niños, es otra de las historias que esta noche nos relata nuestra invitada. Esto lo sacamos mientras estábamos documentándonos acerca de tu trabajo. Nos sacaban las noticias también, coros de niños, escuchábamos el coro normal y luego lo que habían captado serían voces psicofónicas o algo así, de esa manifestación de los niños. ¿Has tenido experiencias donde los niños se manifiesten? Sí, de hecho en Colombia es muy común que los fantasmas sean niños. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y bueno, culturalmente cada sociedad o cada cultura tiene unos sistemas de creencias que tienden a dar una serie de explicaciones de acuerdo a sus sistemas de creencias propiamente dichos. Y lo que aquí a lo mejor un gallego diría que es la Santa Compaña, pues allí son brujas. Y lo que aquí es un fantasma de un hombre, allí es un niño. O sea, allí son las brujas. ¿Y los niños? Sí, se le achacan a muchísimos fenómenos paranormales que se dan lugar allí o inexplicables. Se les da la explicación de qué ha sido una cosa de brujas o a esa persona le han hecho brujería o a esa casa le han hecho una brujería. Y en muchos de los lugares encantados que he visitado allí o que tienen una historia de apariciones y tal, las presencias son niños. Es muy curioso. Vale, pues cuéntame alguna. Creo que era un cerro de... ¿Cerro del Oro? Sí, esa no está en el libro, pero es una historia muy bonita. En el Cerro del Oro hay una historia... ¿Dónde está situado? En Manizales. ¿Y dónde está Manizales? Perdón, que no sabemos mucho de Colombia. Pues ahora mismo en el mapa de Colombia, que es súper grande, no sabría decirte, pero no está muy lejos de Medellín. Desde Medellín llegarías fácil. Yo iría a Medellín para ir a Manizales antes. Entonces, la historia de los niños dulces es muy curiosa porque, bueno, cuentan que allí había un... lo típico, un orfanato, se incendió, murieron los niños, vendría a ser como el camping de los alfaques, pero trasladado a Colombia, ¿no? Entonces cuentan que si tú subes allí a una determinada hora, a las once de la noche, con tu coche, llegas subiendo por el cerro, paras en el kilómetro cinco exacto, tal, a las once y tal, y espolvoreas las ventanillas de los cristales del coche con polvos, harina, harina es lo que usan normalmente, y sacas unos caramelitos y los llamas. Los niños dulces vienen. ¿Niños dulces se llaman? Se llaman niños dulces. Los niños dulces no solamente vienen, y hay gente que asegura que los ha visto, porque es que esto es que la gente lo asegura que los ha visto, ya trasciende lo que es la leyenda urbana en sí. Dejan además huella de su presencia, de su visita, en esos cristales, porque te los tocan, por eso ponen la harina, para llevarse ese trofeo de los niños dulce. Y tengo testigos de personas que los han visto, y conozco a investigadores que siguen muy de cerca a este fenómeno, y acuden religiosamente a ver si tienen encuentros con ellos, y si los ven o no los ven, y es una historia bellísima, a mí me parece súper romántica. Mira qué música tan bonita ponemos. Eso pasaba en el Cerro del Oro. Cementerio Central. ¿Qué pasa en el Cementerio Central? El Cementerio Central de Bogotá es un sitio peculiar, y si alguien viaja a Colombia de vacaciones y se va a Bogotá, por favor que vaya al Cementerio Central de Bogotá, y por favor que vaya un lunes. ¿Un lunes? Un lunes. ¿Por qué? Porque los lunes es el Día de las Almas. ¿Sí? Y los lunes acuden en Rosario, casi en peregrinación, muchísimos bogotanos, al Cementerio Central de Medellín, a poner unas plaquitas, realizar una serie de rituales, de pedido, a determinados tumbas y mausoleos. Y cada uno tiene una especialidad, ¿no? Por ejemplo, el mausoleo de las niñas Boe, que tiene unas esculturas de las dos niñas gemelas y tal, es muy visitado por madres porque van a pedirle por sus hijos para que las proteja de enfermedades, los cuide, les dan dulces, caramelitos, bombones, se los pegan ahí con la mano. Y bueno, hay una serie de rituales encantadores, ¿no? Pero me llama mucho la atención que hay unos que son los que visitan las prostitutas, otros los travestis, otros los ladrones, o sea, los ladrones van a pedir para que me vaya bien el negocio de ladrón, ¿sabes? O sea, unas cosas que son muy curiosas y las notas que le dejan escritas, lo que le dicen es que de verdad es que es una cosa de una riqueza antropológica inconmensurable, ¿no? Y al margen de eso, la triste cara siempre del ser humano, pues siempre hay un rastro, una huella de gente que hace otros rituales más macabros, pero con unos frascos donde meten, ¿sabes?, elementos vitales de una persona para hacer rituales de magia negra, ¿no?, propiamente dichos. Y de cómo eso está totalmente a la orden del día, que no es la primera vez que lo veo. Hace poco en Perú, en El Niño Compadrito, bueno, allí van a poner velas negras, vamos, o sea, o en Panamá, El Cristo Negro, ¿no? Que salga mi hijo de la cárcel, que le vaya bien, que robe, que tal, que maten a este, porque se ha portado muy mal, que lo mate, que lo mate, o sea, hay gente que va a eso. Damos otro pasito más y queremos contaros otra historia más de estas misteriosas. ¿Estás a gusto, Amado? Sí, súper. Vale, vamos con ello. Viajemos ahora hasta un hotel que lleva el sobrenombre del Hotel de los Suicidas. El Hotel del Salto del Tequendama, en Colombia, fue inaugurado en 1927 y cerrado en 1990. Actualmente está en ruinas, salvo una parte restaurada y dedicada a museo. Muchos todavía creen que está habitado por fantasmas y almas en pena, por lo que no permanecen en el lugar por mucho tiempo. Situado a 30 kilómetros al suroeste de Bogotá, el Hotel del Salto de Tequendama fue inicialmente la estación terminal del ferrocarril del sur, con gran movimiento de visitantes que llegaban al lugar para ver el espectacular paisaje natural que los rodeaba, rematado por el gran salto de 157 metros de altura. Este tránsito incesante motivó que en el año 1923 se iniciaran las obras de ampliación y remodelación para transformarlo en el Hotel Refugio del Salto, uno de los más lujosos de su época, que administrado por una firma alemana fue finalmente inaugurado en 1927. De estilo neoclásico veneciano, contaba con 1.480 metros cuadrados cubiertos, construidos sobre el acantilado y distribuidos en cinco niveles, con dos subsuelos de servicios, dos plantas dedicadas al gran salón de ingreso, el bar-restaurante, las 15 habitaciones y una torre mirador. Todo con espectaculares vistas al gran cañón del Tequendama. ¿Pero qué ocurría en este extraño lugar? Dejemos que nos lo cuente nuestra invitada. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros, de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. ¿Te ha gustado la información que teníamos de este hotel de los suicidas? Sí, el hotel tristemente llamado de los suicidas, porque... ¿Abandonado? Bueno, ahora ya se ha dedicado a otra cosa, según tenemos... Sí, pero pasa que le voy a pedir a los oyentes un favor. Les voy a pedir a los oyentes que se imaginen por un momento, porque es que eso, vamos, es indescriptible, hay que estar allí. Yo voy a tratar de darles una imagen en la retina. La radio es lo mejor por hacer eso. Se imagina en un lugar al que tú llegas bordeando un río a más de 2.600 metros de altura. Un río caudaloso grande. Sí, muy grande, donde desemboca el Salto de Tequendama, 157 metros de caída, de cascada, que va a desembocar a lo que se llama el Lago de los Muertos. Y donde las nubes van bordeando casi a tu paso, esas nieblas, esas nubes, ese vaho, ese vaho de la tristeza, porque es que se respira. Y donde hay un hotel con un estilo arquitectónico impresionante, asombroso, que si de verdad pueden buscar una foto en internet, tienen que verlo, ¿no? Ese hotel da directamente a ese salto, a esa cascada de agua de 156, 157 metros, que está desaguando ahí, que cae con una fuerza y una fortaleza impresionante. Y tú lo sientes cuando estás ahí. Lo sientes en cada poro, sientes cada brizna de agua en tu piel. Y ese sonido, todo, o sea, el lugar de por sí ya es mágico. Pero también tiene una historia muy triste detrás. Y es que en los años 50 se convirtió en el lugar favorito de los suicidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno se arrojaba por esa cascada, desaparecía para siempre. Sabían que no podían recuperar su cuerpo. Y eso para los suicidas es muy importante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el suicida sabe que va a dar qué hacer, cambia de método. De hecho, con el paso de los años, cuando se empezaron a poder rescatarse los cuerpos por primera vez, que fueron el cuerpo de taxistas rojos, los primeros, que lo intentaron para recuperar el cadáver de uno de sus compañeros. ¿Un taxista? Sí, de grupo de autobuses, de flotas de autobuses, que los llamaban los taxistas rojos. Se pasaron nueve días intentando sacar a su compañero. Uno de ellos, además, en las labores de rescate, intentó suicidarse varias veces, porque, por lo visto, había acordado con su amigo que se iban a suicidar los dos el mismo día. Y solo uno lo hizo. ¿Y qué hicieron? ¿Lo buscaron? ¿Lo encontraron? Tras nueve días de perder la ropa, imagínate la fuerza de las aguas, de todo allí, y de calamidades, lo lograron rescatar. Y a partir de esa fecha, ya pues, fue más fácil sacar los cuerpos. Ya los suicidas ya no tenían tanta predilección por ese lugar, porque sabían que los iban a rescatar. Y eso es importante para un suicida, que no rescaten su cuerpo, desaparecer para siempre, ¿no? Allí se llegaban a suicidar de la orden de una persona al día. No me digas. Miguel, una persona al día. ¿Venían de toda Colombia o...? Sí, sí, una persona al día. O sea, la cosa fue tan grave, tan tan grave, que tuvieron que poner a un guardia de seguridad para espantar a los suicidas. Para que no suicidara gente allí. ¿Era fácil llegar hasta el borde del salto y tirarse desde allí? Sí, es fácil. De hecho, yo caminé hasta allí, no sin cierto pavor, porque la verdad es que, o sea, es que eso da vértigo, ¿sabes? Y hay unas piedras allí que bajas un escalón y es que es una malabrizna y ya no existes. Y la cuestión es que ese guardia estuvo muchos años allí intentando evitar que la gente se suicidara. Y entonces la gente aprendió que tenían que ir a partir de las cinco de la tarde, que era cuando el guardia se iba a su casa. No me digas. Fíjate el empeño que una persona que definitivamente se harta de la vida puede llegar a tener para lograr su propósito. La cosa era tan macabra que incluso había gente que iba con sus cámaras fotográficas para intentar captar al suicida cuando se tiraba. Y de hecho también hubo gente que antes de suicidarse se hizo foto y la dejó para la posteridad con una notita. Supongo que la gente que vivía allí verían luego muchos aparecidos, ¿no? Creo que la historia continúa de esa manera, ¿no? Exactamente. La gente que vivía allí acabó viendo muchos aparecidos. Algunos incluso decían que durante la época en la que el hotel estuvo funcionando como tal, ya pasaban cosas raras. Algunos de los huéspedes amanecían con moratones, arañazos, una serie de historias, ¿no? El lugar cayó en decadencia con el tiempo por la contaminación de las aguas que hubo durante muchos años. Dejó de ser ese lugar atractivo en el que uno iba a solazarse. La florinata de la élite colombiana iba allí a ese hotel. La vista es impresionante. Y, pues, en la actualidad sigue habiendo esa suerte de convivencia con esas entidades que se supone que vagan errantes por allí y que han sido víctimas de ese arrebato de suicidio, de acabar con su propia vida, ¿no? He recogido testimonios de personas que se han llegado a encontrar con estas entidades, incluso a verlas físicamente, a ver puramente apariciones fantasmales. Me acuerdo que uno de los últimos que entrevisté me dijo cómo una monja había tocado a la puerta de su casa, se la había presentado, él la había seguido y de repente se desvaneció. Vamos casi con el último caso que nos vas a contar. Cartagena de Indias, un museo. El Museo Naval del Caribe. ¿Qué pasa ahí? Pues el Museo Naval del Caribe es un lugar que yo también recomiendo a todo el mundo que vaya. Aparte de que vayan a Cartagena de Indias, que es la ciudad amuradallada. Bueno, es un lugar encantador y muy romántico. Bueno, el Museo Naval del Caribe tiene una historia peculiar porque en el pasado funcionó como hospital en los trágicos tiempos del cólera. Una epidemia que mató a muchísima gente y que asoló la ciudad. Quien haya leído a Gabriel García Márquez se puede hacer una idea de cómo fue. Y que entre sus paredes pues vio morir a mucha gente y moría tanta, tanta, tanta gente pues que al final ¿qué hacían? Pues que los enterraban donde podían, ahí mismo escarbaban tal y bueno, pues es lo que hay en el Museo Naval del Caribe. Que cuando se hacen obras de reparación o lo que sea te acabas encontrando algún regalito de osamentas, ¿no? Y la cuestión es que se aparecen dos o tres entidades, sobre todo en la zona de lo que era antes también el antiguo claustro. Hospital, claustro, comento. Entonces, uno de los fenómenos que a mí más me llamó la atención es que hay un timón allí en una de las salas de exposición. ¿Un timón? ¿Un timón? ¿Un barco? Un timón, que quien haya jugado a la Playstation, a la Uncharted 3 lo conocerá porque sale al principio del juego. El timón, ¿no? Que hay que moverlo y tal. Pues ese timón se mueve solo, pero es que no es un timón fácil de mover. ¿Se mueve solo? Sí, pero es que no es un timón que digas, mira, esto lo haces así, se mueve. No, es que eso hay que hacer... O sea, hay que hacer fuerza para moverlo. Y ese timón hizo que todos los trabajadores salieran una noche totalmente espantados, corriendo del lugar ahí como en estampida y no volvieran a entrar hasta que vino uno de los altos cargos de la Marina. Bueno, es el Museo Naval del Caribe y el alto cargo se quedó así como que le contaron la historia y no quería entrar. Y al final mandó a otro a que entrara, muy a su pesar, el otro entró con la pistola y les dijo, ya no se mueve nada, podéis entrar, ¿no? Pero sin duda alguna lo más grave que pasa allí es que hay una entidad que te empuja por las escaleras y te empuja a mala fe y siempre en el mismo escalón. Y tan mosca estaba ya el director del museo que decidió poner una cámara, grabar y ver qué es lo que pasaba allí. Es que se caían hasta seis personas al día. Y todas aseguraban que las habían empujado. Todas. Todas, absolutamente todas. Y él había puesto esa cámara porque una de las personas que se había caído era una madre con su bebé. Hombre, eso es duro de ver, ¿no? Y era curioso porque yo creo que una persona sabe cuándo ha tropezado y cuándo te han empujado. Vamos, yo lo sabría si siento que me han empujado. ¿Y en la cámara sí? ¿Cómo esas figuras? No, se veía a la gente callando. No se veía nada. Pero todos afirmaban que les habían empujado, les habían tocado y les habían tirado. Qué curioso. Esta musiquita nos dice que tenemos casi que marcharnos. Espero que hayas disfrutado de estar con nosotros. Muchísimo, ha sido un placer. ¿Cuando vuelves? Cuando quieras. Cuando queráis. Vale. Hay una segunda parte de historias que vas a seguir haciendo. Sí. ¿Y se puede decir algo de tu siguiente libro o de esos trabajos que estás haciendo? Bueno, si quieres. ¿Te interesa la vida después de la vida? Muchísimo. ¿Has tenido algún tipo de experiencia? Particularmente no. 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 Pero te interesa lo que hay ahí atrás. Mucho. ¿Tienes alguna respuesta? Alguna que otra. La revelaré aquí en el primer sitio. Vale. Forma de contacto contigo. Si te quieren preguntar cosas, decirte cosas, ¿dónde se te busca? Mi Twitter, Madomartínez. ¿Sí? Y mi página web, madomartínez.com. Ahí están todas mis redes sociales. Que me escriban, que me encanta hablar con la gente, que me cuenten cosas y escuchar. Vale. Ha sido un placer, Madu. Espero volver a verte por aquí. Muy bien. Y te deseo lo mejor y te felicito. Gracias. Espero volver a verte. Nuevamente. Gracias. Radio Nacional de España. Somos tu radio. La aplicación de Radio Nacional de España ya es compatible con Android Auto y CarPlay para que la puedas instalar en tu coche. Lo nunca visto. Descárgatela gratis e instálala en tu receptor. Pues eso. Disponible para Android e iOS. A mí, a mi edad, con tal de que me ayuden. En rtv.es barra radio tienes todos los detalles. No se lo pierdan. El agente, presunto autor de los disparos, se encuentra bajo arresto domiciliario. Su comandante en libertad con medidas. Washington se convirtió en el corazón de un movimiento pacífico en una jornada marcada por la ausencia de incidentes. Corresponsales de Radio Nacional. El dinero será gestionado por Naciones Unidas y la Cruz Roja y podrá ser... Informativos de Radio Nacional de España. Escucha lo que importa. Y recuerda, radiogramas, los lunes a las 3 de la madrugada. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Seguimos viaje. El siguiente destino cercano a Colombia. La cordillera de los Andes. Allí se vivió un accidente que conmocionó a todo el mundo. Con nosotros tenemos a uno de sus protagonistas que años después del suceso... ...nos recuerda cómo sucedió y las lecciones aprendidas. Con esa historia increíble os dejamos. Esta noche queremos rememorar una historia trágica que acabó siendo un milagro de supervivencia. Se la conoce como la tragedia o el milagro de los Andes. El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido popularmente como el milagro de los Andes, ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972, cuando el avión militar con 40 pasajeros y 5 tripulantes, que conducía al equipo de rugby All Christians, formado por alumnos del colegio uruguayo Estela Maris, se estrelló. Fue en un risco de la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina. A 3.500 metros en ruta hacia Santiago de Chile. A 3.500 metros de altitud y 15 grados bajo cero, 16 hombres se apiñaban contra la estructura del pequeño bimotor Fokker Uruguayo, estrellado en los Andes, en un intento de darse calor. El avión transportaba al equipo uruguayo de rugby del All Christians, a Santiago de Chile, donde debía enfrentarse con los Old Boys, pero el 13 de octubre de 1972, se estrellaba en la cordillera de los Andes. Murieron 29 de sus pasajeros. En ese momento comenzó una lucha por la supervivencia, que se prolongó durante 72 largos días de temperaturas bajo cero, hambre y desesperación. Hasta que fueron rescatados en helicóptero después de que dos de ellos, Nando Parrado y Roberto Canesa, caminaran durante 10 días hasta un poblado chileno y lograran dar el aviso. A la alegría del encuentro le siguió una agria polémica. ¿Cómo habían logrado sobrevivir tantos días en la nieve y sin apenas víveres? Esta noche tenemos con nosotros a uno de los supervivientes, y queremos conocer en su propia voz, parte de los hechos ocurridos. Nos vamos, como decíamos, a los Andes, a hablar de supervivencia, de vida. Pedro Alcorta nos acompaña. Buenas noches, Pedro, de nuevo. Buenas noches, Miguel. Autor de ese libro que hemos dicho, Las montañas siguen ahí. Te preguntaba, ¿cómo era tu vida antes de que cogieras ese vuelo? Mira, era un muchacho normal, tenía 21 años, vivía entre Uruguay y Argentina. Anteriormente había estado en Chile, tenía una novia en Chile. Estaba buscando de algún lugar, de alguna manera, un lugar en el mundo. Eso es lo que era yo a los 21 años. ¿Eres estudiante? Sí, estudiaba enseñanzas económicas. Y, bueno, era un chaval como cualquier otro. Ya, ¿y tú habías pertenecido a ese equipo de rugby o...? En realidad, el equipo de rugby era el equipo de rugby del colegio. Sí. Yo había ido a ese colegio en el secundario. ¿El Estela Maris de Montevideo? El Estela Maris de Montevideo. Pero había salido del colegio, había entrado a la universidad y había dejado de jugar al rugby. Ajá. Y, de repente, tienes la oportunidad de coger el 571, ese vuelo. Bueno, mis amigos van a jugar a Chile. Necesitan llenar el avión, que era un avión charteado. Entonces, me invitan y, bueno, yo ha sido una linda oportunidad de volver a Chile. Yo siempre quise volver de alguna manera y, bueno, de ahí fui. Ya, ¿y volviste? El ruido de algunas cosas que habían quedado sueltas al caerse y unos quejidos, algunos gritos. Esos son los recuerdos que yo tengo. Recuerdos mezclados, recuerdos ahora ya difusos. Ya pasó el tiempo. Recuerdos que son incompletos. No puedo recordar todo. Pero hay muchas partes del accidente que no los puedo reconstruir. No sé en qué asiento estaba, por ejemplo. Nunca pude reconstruir esa parte. ¿Cuándo se dais cuenta de que la cosa ha sido trágica? ¿Cuándo se dais cuenta de que hay muertos algunos compañeros vuestros? ¿Cuándo tomas conciencia de eso, Pedro? Mira, el shock es tan fuerte, el golpe es tan fuerte que eso demora un tiempo. Demora un tiempo hasta que te das cuenta de que te hayas accidentado en los Andes y no los puedes creer. Pero también lo que pasa es que no te haces preguntas. De golpe amaneces ahí, rodeado de cadáveres, en el medio de la corvillera, todo blanco, todo destrozado. Y tú ahí, vivo, entero, te tocas, te das cuenta de que no tienes huesos quebrados, que no sangras. Y bueno, de ahí te levantas y caminas hacia atrás. Y te parece como que si hubieses estado ahí siempre, pero no entiendes, no entiendes qué fue lo que pasó. Uno es incapaz de darse una explicación. Es la sorpresa. Es lo más fuerte de todo. No puedes creer lo que ha pasado. Ya, 45 pasajeros iban, 13 murieron a causa del impacto, y al final solamente 16 sobreviviríais a esos 72 días que estuvisteis allí. Así es. Hubo, en el momento del impacto, murieron 18, quedamos 27 personas vivas. Después tuvimos una luz, una avalancha, unas toneladas de nieve que nos cayeron encima. Ahí murieron 8 más, y después murieron 3 por distintas heridas recibidas y desnutrición que tuvimos. Ya. ¿Te preguntaste en algún momento que por qué tú sí te habías salvado y no los demás? No tengo respuestas. Me lo he preguntado muchas veces, pero no lo sé. Ya. Cuéntame un poco. No lo sé y no me puedo explicar, porque ellos sí y otros no. Creo que no hay explicaciones para esas preguntas. Ya. Tú eras un poco el más, según cuentas también aquí en el libro, el más retraído, ¿no? Tímido. Tuviste que sacar fuerzas y ponerle pelotas al asunto, ¿no? Sí, yo tuve que ponerle pelotas al asunto. No sé si soy el más tímido, el más retraído. Hay algunos que tienen también una vida personal importante, tranquila. Yo tuve que ponerle pelotas porque yo no era del grupo, yo era medio marginal, yo no era el más fuerte. Pero bueno, tenía ganas de vivir, tenía ganas, era joven, estaba en buen estado físico, tenía ganas, así que yo hice todo lo que había que hacer para sobrevivir. Ya. ¿Cómo era la vida? ¿Había camaradería o allí cada uno, como leo aquí, va su historia y si aparecía un paquete de galletas, se lo comía y lo guardaba sin compartirlo? En 70 días tenés de todo. Había situaciones de gran camaradería y generosidad, pero también había momentos de tensión, había momentos de conflicto, había disputas, queríamos de alguna manera ocupar distintos lugares. O nos permitía que dentro del avión no hiciera tanto frío, había producido como el efecto de un iglú, estaba todo lleno de nieve, con lo cual adentro, si bien es cierto que estaba húmedo, no hacía frío. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Pedro Alcorta, yendo a recuperar un poco la memoria de esa experiencia ocurrida en los Andes. Entonces, Pedro, ¿cómo, el peor momento que recuerdas? Y el peor momento fue una luz que tuvimos, una luz en la cual se nos cayeron toneladas de nieve encima. Y el aliegue tapó el avión y entró dentro del avión por la parte de atrás que estaba abierta hacia la montaña. Yo recuerdo que estaba durmiendo en el piso y de golpe me tapó totalmente la nieve. Y bueno, y ahí estuve a punto de morir. Pero gracias a Dios, cuando ya me estaba yendo uno de mis compañeros pudo rescatarme de abajo de la nieve. Ese fue claramente el momento más límite que yo recuerdo que hayamos pasado. Leo aquí, para no malgastar energías, Alcorta evitaba el más mínimo movimiento. Decías, vivía bajito, acurrucado en un rincón, hecho un ovillo, escuchando mi respiración y contando los latidos de mi corazón. Creía que la mejor forma de pasar inadvertido a la muerte era confundirme con el paisaje. ¿Sentías la muerte cerca? La muerte siempre estaba ahí a la vuelta, podría pasar en cualquier momento. Yo lo que digo es que he pasado horas, de alguna manera, sintiendo mis manifestaciones vitales más básicas. Yo he pasado horas sintiéndome el pulso, mirando mis costillas, moverse, respirar, muy en contacto conmigo mismo. Esa era la mejor manera de mantener la vida, de gastar poca energía, de concentrarse en lo más básico, en lo más vital. Leo aquí también, que intentáis, bueno, que hubo un momento que pasó un avión por encima, pensabais que os habían localizado y os comisteis toda la comida o la redundancia que había en el avión. Sí, vimos, pensamos que nos habían localizado, creímos que era eso y bueno, entonces arrasamos con todas las previsiones que teníamos. Total, al día siguiente íbamos a ser rescatados. ¿Y qué pasó cuando al día siguiente no llegaba al rescate? Bueno, al día siguiente escuchamos en la radio que el avión no solamente no nos había visto, sino que habían decidido cancelar la búsqueda. Ahí nos dimos cuenta de que nadie iba a venir por nosotros y que teníamos que hacernos cargo nosotros mismos de lo que estaba pasando. Supongo que sería un golpe muy duro, ¿no? ¿Cómo dices? Que supongo que sería un golpe muy duro ese. Sí, no teníamos capacidad para recibir golpes demasiado duros. Fue una mala noticia más. Acuérdate que se me estaban muriendo todos mis amigos, que teníamos frío, que teníamos hambre. El hecho de que no nos venían a buscar fue un dato más. Era un dato que confirmaba que no íbamos a poder esperar demasiado a los de afuera. Intentábamos comer trozos de asiento, el cuero de las maletas, los zapatos. ¿Ocurrió así? ¿Comíais todo lo que pilláis? Comíamos lo que tratábamos de comer, eso por eso no lo podíamos comer. No era digerible, con lo cual lo desechábamos. Y Pedro, ¿cuándo surge la idea? Hay que preguntártelo. Yo creo que eres de los pocos que hablas abiertamente de esto. ¿Cuándo surge la idea de comeros a vuestros compañeros? Bueno, surge justamente, esta idea surge de nuestra necesidad de alimento, de nuestro instinto de supervivencia, de nuestro deseo de estar vivos. Y nos dimos cuenta de que lo único que teníamos para comer era el alimento de nuestros compañeros muertos. ¿No había animales por ahí? ¿Ningún tipo de animal? ¿Nada, nada, nada? No, a 4.000 metros de altura no hay nada. Solamente nieve, hielo y rocas. Y creo que fuiste tú con otros dos compañeros el primero en dirigirse al frente del avión. Sí, fuimos con otros dos compañeros. Y bueno, ahí tuvimos que empezar a alimentarnos del cuerpo de nuestros compañeros. Y lo hicimos en principio con mucha impresión, pero después no nos producía ninguna sensación extraña, ni mucho menos, sino que era nuestra conexión con la vida, era nuestro contacto, nuestro cordón umbilical, era lo que nos mantenía con vida. ¿Cómo cortabais los trozos de carne? ¿Con un trozo de vidrio, como veo aquí? Con vidrios, había alguna navaja por ahí, hacíamos lo que podíamos. ¿Y la cocinabais o la comíais cruda? No, al principio lo cocinábamos, después comimos crudo. Ya. Luego aquí, que no era canibalismo, ¿era otra cosa? Eso es antropofagia. Ya. Es antropofagia. Y ¿sabes qué? El ser humano lo ha hecho miles de oportunidades, aquí mismo en España, en la guerra civil, ha sucedido enorme cantidad de veces, y lo va a seguir haciendo el ser humano todas las veces que sea necesario, donde no haya nada más que comer, va a recurrir a la antropofagia. Te preguntaban que a qué sabía la carne humana, ¿a qué sabe? Mira, qué sé yo, sabe a vida. A vida. No se me ocurre otra explicación, pero sí, hay otra explicación. Imagina que te cortas el dedo, te sale sangre, te chupas la sangre, eso es la vida, sabe a ti mismo. Ya. ¿Cómo fue la reacción de los compañeros cuando tuviste que tomar esa decisión? Los compañeros en el avión. Sí. Sí, bueno, todos comimos. A algunos les costó un poquito más, pero todos querían vivir, todos comieron. No había otra cosa, así que fue algo que poco a poco lo fuimos haciendo. Aquí leo que como católico, eres católico, ¿no? Sí. Recurriste un poco a la religión para quitarse el tabú de comer. Bueno, esas son cosas que dijimos y que eran necesarias en su momento. Ya. Yo estoy convencido de que nadie se convenció por lo que dijimos, sino que nos convencimos porque era lo único que podíamos hacer para ser vivos. Ya. ¿Crees en la vida después de la vida? Sí, quiero. Sí, crees. En aquellos cuerpos no estaban tus compañeros ya, ¿verdad? No, ya no estaban allí. Ya. Casi para... Ya estaban allí. Sí. Ya eran, eran cuerpos, no eran mis amigos. Habían sido mis amigos, ya no eran más. Ya. Casi para terminar, Pedro. Pero, ¿cuándo surge la idea de que alguien vaya a buscar ayuda y el resto os quedáis allí? Mira, cuando nos damos cuenta después de la luz de que si nos quedamos ahí íbamos a morir porque en cualquier momento podría haber otra avalancha de nieve, ahí empezamos a trabajar fuertemente para enviar una expedición que nos saca de la montaña. Y ahí fue cuando elegimos a nuestros caminantes, que eran aquellos que estaban mejor preparados físicamente y anímicamente. Y bueno, ellos empezaron a caminar, el grupo trabajó para ellos hasta que finalmente ellos pudieron salir de la cordillera y enviar ayuda para que nos rescaten. ¿Tardaron? ¿Cuántos días? 70 días después ellos caminaron 10 días por la montaña, cruzaron prácticamente toda la montaña, toda la cordillera del Ocán. Ya. ¿Y ellos regresaron con la ayuda? Sí, uno de ellos, Fernando Parrado, subido a uno de los helicópteros, dirigió el camino, deshaciendo el camino que él había hecho, hasta que finalmente logró encontrarnos y 14 de nosotros estábamos esperándolos. Ya. 22 de diciembre era casi en Navidad. Así es, en la víspera de Navidad del año 72. Ya. Pedro, casi para terminar, ¿qué supuso, de qué aprendiste de esa terrible experiencia? Mira, a mí me cuesta decir qué he aprendido, qué no aprendí, porque yo no sé qué hubiese sido yo si no me caía en los andes. Obviamente tengo la experiencia y la montaña cuesta. Yo creo que lo más importante que he aprendido es de la enorme capacidad que tiene el ser humano de levantarse de las cosas que le pasan. Fíjate que de los 16, que salimos de la cordillera, estuvimos vivos por 42 años más, haciendo una vida normal, haciendo una vida sin fantasmas, ni pesadillas, y estando perseguidos o sintiéndonos culpables de algo que no pudimos ser culpables nunca. Así que, el hecho de que nosotros hayamos podido vivir una vida normal, creo que es el legado más importante que tengo para dejar. Bien. ¿Tienes hijos? Tengo tres hijos españoles. ¿Españoles? Sí. ¿Has vuelto a la montaña, veo aquí, no? Con Noel, tu mujer. Sí, he vuelto dos veces. ¿Al mismo sitio? Yo voy a volver con mis hijos. Sí, sí. Sí. Al mismo sitio. ¿Y sigue el avión o...? El avión está roto, está destrozado, hay pedazos dispersos, el glaciar se lo ha ido tragando, y dentro de millones de años, el glaciar ese que donde estaba el avión lo escupirá por debajo. Pero hoy hay restos dispersos de lo que fue el avión. Ya. ¿Os reunís los que todavía, los supervivientes que quedáis, os reunís cada 22 de diciembre? Sí, 15 de los 16 supervivientes estamos vivos. Nos reunimos cada fin de año en algún lugar. Y bueno, celebramos la vida y hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros proyectos, de cosas típicas de hombres ya de entre 55 y 65 años, como somos ahora. Ya. Y Pedro, ¿tú has contado a tus hijos? ¿Lo saben, claro? Sí, claro que lo saben. Hoy justamente estaba recordando con una de mis hijas cómo fue que ella se enteró. Y la verdad que es muy simpático porque yo le contaba la historia como un cuento, un cuento como una aventura más. Hasta que un buen día le dije, bueno, ese cuento que estoy contando es real. Yo estaba ahí. Pedro Algorta, uno de los integrantes de ese vuelo 571, el autor del libro Las Montañas, siguen ahí. Pedro, gracias. Gracias por contarlo. Gracias, Miguel. Te doy un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el Espacio en Blanco. Gracias, Miguel. Fuerte abrazo. Igualmente. Muy amable, ha sido muy generoso. Gracias, hasta pronto. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros, de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Llega la hora de la despedida, concluye nuestro viaje por hoy. Ojalá os hayan gustado los temas que os hemos preparado. La próxima semana más el Espacio en Blanco volverá a abrir sus puertas ante los misterios de este universo y os esperamos a todos dentro de él. Mientras, disfrutar de la semana, cuidaros, nos vemos aquí en Radio Nacional, la radio continúa y hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco. ¡Gracias! ¡Gracias!